Con seguridad conocemos y recordamos la parábola de ese hombre rico que banqueteaba todos los días y que a la puerta de su casa tenía un pobre, un pobre de nombre Lázaro. El nombre del rico no se dice. El hecho de que no se dé el nombre del rico es interesante por lo menos por dos motivos. Es interesante porque parece sugerir que este pobre tiene un rostro, eso es tener un nombre, y es visible desde el cielo. Mientras que ese rico sin nombre es como una historia más que se disuelve en la nada. La otra razón por la que es interesante que aparezca el nombre del pobre y no el del rico es porque tal vez cada uno de nosotros tiene que poner su nombre ahí, en el lugar del rico. Yo sé lo que me vas a decir. Vas a decir que tú no llevas una vida de excesos, ni una vida de gran placer, ni una vida de lujos desmedidos, y vas a decir que seguramente te pareces más a Lázaro que al rico. Pero recordemos un detalle. Cuando Cristo dice sus parábolas, casi siempre tiene un auditorio específico en mente. Y cuando Cristo dice sus parábolas, casi siempre está enviando un mensaje para esas personas. Así por ejemplo, la famosísima parábola del hijo pródigo, tiene sus destinatarios, de lo que se trata es de que los escribas y los fariseos, y todos aquellos que se extrañan de la misericordia de Dios, se vean identificados con ese hijo mayor incapaz de compartir la alegría del papá. Digamos que ese es el objetivo principal de la parábola, y así lo presenta Lucas en el capítulo 15. Lo mismo aquí. Cuando Jesús nos presenta esta parábola del rico sin nombre, que tenía a la puerta de su casa a un pobre con nombre, pues tal vez nos está invitando a reflexionar en más de una cosa. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras riquezas? Ya sé lo que me vas a decir, no tengo tantísimo dinero. ¿Y quién te ha dicho que las únicas riquezas son las que se cuentan en el banco o en los certificados de depósito a término? ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Recuerdas cómo varias veces Jesús nos habla de riquezas, las riquezas que todos tenemos? Hay una parábola que se llama la parábola de las minas, y hay otra parábola que es la parábola de los talentos, y esta parábola, la de este rico, podría llamarse la parábola de las riquezas, y sigue siendo la misma idea. Sigue siendo la idea de que hay unos que utilizan sus talentos, o sus minas, o sus riquezas, o su dinero, únicamente para darse satisfacción ellos mismos, seguramente en compañía de la gente que es como ellos. Y tal vez Cristo lo que está queriendo decir, sobre todo, es que nosotros, que somos abundantes, cada uno de nosotros somos afluentes, y somos abundantes en algunos dones, tenemos algo que dar, y tenemos algo que compartir, y que nos estamos engañando sobre todo, si ponemos nuestra esperanza únicamente en la felicidad efímera de quedarse uno siempre con las personas, que son como uno, que piensan como uno, y que gastan como uno. Tal vez tu nombre, y el mío, tal vez nuestros nombres son los que hay que aprender a poner en esa página del Evangelio, y tal vez tenemos que reconocer que hemos vivido demasiado ciegos a las necesidades de muchos. Lázaro era pobre de alimentos, y este rico era abundante en alimentos, esa era la riqueza principal de él, según se cuenta. Pues bien, ¿dónde están los que requieren? ¿Dónde están los que necesitan de eso que tú tienes en abundancia? Encuéntralos, y encuéntralos pronto, por favor. Gracias.